Cuando mi capturadora murió Y aparte de eso Ya dijeron que No iba a haber mucho más contenido para el online Tengo el nivel máximo Del coleccionista El nivel máximo Del cazarrecompensas Con todo comprado al igual que el coleccionista Tengo el nivel máximo De El cazarrecompensas Con todas las dificultades De todos los legendarios El Del licorista también lo hice al máximo Hice todo al máximo Y ya llegó un momento que dije Lebelear ¿Para qué? No soy tan ingenua No involucraré a las demás Solo faltaría ponerlas en peligro Podría, desde luego Creo que necesita respuestas ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, el oro A ver, si regalan el red dead online Tendríamos muchas horas Y no me Y no descartaría empezar Alguna Alguna serie o algo En plan En roll De red dead Y lo de los desafíos diarios Con el oro Triste historia La verdad Porque yo Yo hacía exactamente lo mismo Yo tenía mucho oro ¿Cómo solía ser antes? Obsesivo Pero no amenazante No llamaba la atención En los simposios Sus dracmas ya hablaban por él Pues ha encontrado algo Que le da valor No sería la primera vez Que regalan algo así Coño No dieron el El bordelán 3 Iré a ver Qué es lo que tiene que decir Si no me rodea por aquí Estará en su casa También Quiero que esto termine hoy Lo hará Sí La gente suele mostrar Su verdadero rostro Al ver mi lanza Quieran o no Por eso digo En plan Que tampoco Sería Muy extraño Ver que Regalen Otro juego De esta gente Yo si lo hacen No descartaría Para nada Estar una temporada Lebeleando en PC ¿Sabes? Y haciendo Mierdas varias En PC Bonitas pistas Ahora son Mucho mejores Cuanto deseaba Volver a verte Alcibiades ¿Qué estás haciendo Fuera de Atenas? Alguien como yo Siempre va De un lado a otro Atracando mi barco En cada puerto Pues claro Creo que sí Si buscas algo más Que ver el paisaje Tengo una tarea Para ti Es de gran importancia Que este paquete Llegue a su destinatario No lo mando yo Sino un hombre Llamado Diodoro Te ayudaré Solo hay que llevar Esa cajita Sabes que no hay Que juzgar las cosas Por su tamaño ¿Verdad? Algo muy pequeño Puede tener Un gran impacto Dices que el paquete No lo envías tú ¿Por qué lo tienes? ¿Por qué lo tienes entonces? Llegó a mis manos Eso es todo Diodoro me pidió ayuda Y ahora te la estoy pidiendo Yo a ti ¿Y por qué no lo envía El propio Diodoro? Eres muy curiosa ¿Verdad? Hay preguntas Que no tienen respuesta A veces las cosas A veces las cosas son Como son Yo igual O sea a ver Lo más probable Es que pongan El online Pero el A ver ¿Qué pasa? ¿Has viajado mucho? ¿Cuál es tu lugar preferido Para visitar? Yo no descartaría Que pongan El juego completo Esa gente Se le va a la olla Así El mundo está lleno ¿Verdad lo bien? El formato Game Pass Pues mucha gente Se enganchó Sí Yo también te digo Por eso mismo Es por lo que Muchas veces El rollo Game Pass A mí me A mí Es una Es un formato Que está muy bien Pero Para gente como a mí Me cuesta Tío La buenas Va a tener que matar A lo mejor Vale Me cuesta mucho Por como juego yo Y hago las cosas yo ¿Qué pasa? Ah bueno Ah bueno Pase buen día Pase buen día No Pero si Volverme invisible Para que no me ataques nunca No No puedes saber Que era yo No lo puedes saber Que están dentro Espérate A volar A volar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mierda! ¡Ahora sí! ¡Ay, no! ¡Que le pulso al 5, no al 4! ¿Vale? 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 No, pero yo contigo sí... ¡Vale! Vale, te va por culo... ¡Vámonos! ¡Vale! 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 ¿Quién ha visto a Cleo? Por Afrodita. Ojalá Cleo vuelva pronto. ¿Por qué pedir ayuda a los dioses teniendo delante a una de sus mensajeras? ¿Cómo sabes que necesito ayuda? Antusa me lo ha comentado antes. Cleo, una de nuestras chicas no ha venido a rezar conmigo esta mañana. Tampoco estaba en casa. Iría a investigar, pero sola no serviría de mucho. Quizás se la han llevado. He preguntado. Uno de nuestros clientes dijo que vio cómo metían a Cleo en un barco. Eran hombres armados, así que no pudo hacer nada. Pagaría por tenerla de vuelta. ¿Armados? Llévame al barco. Salvaremos a Cleo. ¿Quién se lo habrá llevado? No sería la primera vez que los hombres del mercader vienen a por nosotras. Pues habrá que darse a brillo. ¡El perro cagón! Te hemos pasado dos metros y el perro hay, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. Es el barco Literalmente a borda, porque como lo montemos Como lo hundamos antes de tiempo, está por culos No te brío Bueno, ha salido rompido Debemos estar agradecidos por ello Vale ¿Qué pasa? Me ofendes ¿Pero de qué estás hablando? Por favor, mis tíos Íbamos a Mykonos, un lugar seguro Si me llevas allí, te pagaré lo que le había prometido a la tripulación Está bien, te llevaré Desembarcarás la próxima vez que atraquemos en Mykonos Mientras tanto, bienvenida a boda Gracias, mis tíos Te aseguro que será lo mejor Hasta Mykonos Hija Hija mía Y no crees Que era mejor Por favor, ir desde el otro puerto En vez de este puerto Que das la vuelta completa O sea Mirar la gilipollez que ha hecho Ha salido de este puerto ¿Vale? Para ir a Mykonos tiene Que ir Por aquí Hacer todo Todo Y de aquí A Mykonos En vez de ¿Veis este puerto? Este puerto Ya está Si me dejas delatarla ahora, la delato Si te lo digo Dime Está a salvo Eso es lo que importa Entonces Se ha ido No va a volver Me temo Gracias Se lo diré a Andusa Supongo que mañana Rezaré sola ¿Me prometes que está a salvo? Está en mi barco Hoy mi palabra ¿Qué tengo que hacer Para que veas conmigo Una película navideña? Yo tener tiempo Y ganas De ver algo Y más si es navideña Que suele ser Nunca La verdad Bueno Eh A menos que sea Algo que tenga Temática navideña Pero no sea Una película Navideña Ahí a lo mejor Me ganas El Grinch El Grinch No Pero eso Eso repercute A la navidad Solo que No tío Pero Si tiene que ver Con navidad Es que me aburre Es que Cuando Cuando todo es como Es como Es como Tío Me está a tomar por culo Para engañar a críos ¿Sabes? ¿No? No sé No sé Cuando todo sale Demasiado bien En una historia Es como Me crea Me crea Una No No me gusta Necesito algo Algo creíble Mínimamente Tengo cara De haber visto Algo que tenga La palabra Navidad Pues exacto Cuando Literalmente El año pasado El día 25 Navidad es el 25 ¿No? Vale El día El año pasado El día 25 Hice un directo Desde por la mañana Hasta por la noche Para que te hagas a la idea Creo que estuvo Estelia O no Si no Creo que si ¿Cómo? El día 25 Del año pasado Que hice un directo En plan Por la mañana Y por la noche Rollo Sin cortar Porque Jaja Navidad Eso que es Estar Estuviste Fue Uno de esos directos Extremadamente largos En un día En el cual Se supone Que Poca gente Va a estar streameando Porque Bla 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 ¿Sabes? Solo que Me acuerdo Que el día anterior Dije No A ver si yo En navidad Aparte de cenar No hago mucho más Blanceno Y ya Luego Todos los directos Eran largos Entonces Ya no Pero este era Extremadamente largo ¿Sabes? Rollo Creo que ese directo Duró como Diecis y pico Horas Pero que te hacías Directos Trabajando Y todo Sí Es que me aburría No quería estar solo Disculpenme Vale Discúlpeme No pero yo que sé Pues mira Me lo acabas de recordar Vamos a mirar Tus fotos Se me había olvidado Por completo A ver Trabajando 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 Yo no me creo Que no hayas hecho Ninguna foto ¿Por qué no ¿Por qué no me salen tus fotos? ¿Qué has hecho? Claro, claro Lo has escultado, ¿no? Lo has escultado Claro, claro Es broma Obviamente Pero Chan, chan, chan Hostia Estelian ¿Sabes de lo que me he dado cuenta? Que incluso ahora que te salen anuncios Te salen Menos anuncios que a la mayoría ¿Por qué no No